Hola, soy Youtube, hoy estamos en otro video y vamos a enseñar que este video no es en forma de copiar sino que es en forma de amistad, en mi se ve dicho, se ve dicho, no se como era tu apellido en el canal o en el canal, y bueno, el tema es el siguiente, yo no lo tomo de copiar pero este video lo voy a hacer casi igualito, casi, porque lo voy a hacer en un plato chico y no me voy a copiar de ustedes, sino que lo voy a hacer como forma para compartir, pero en mi manera porque no se como compartir en mi mismísimo canal, así que por eso aquí está, le ponemos, si es un plato grande, 3 cucharadas, como dijeron las chicas y si es un plato pequeño, le ponen 2, como este es un plato pequeño, le puse 1 y media entonces, para que no quede como muy lleno, pero también llenito le ponemos agua, yo tengo poca agua porque me tomé casi todo porque a la mañana yo tomo agua, le tiramos todo en los espacios blancos agarramos la cuchara con la que teníamos la harina y empezamos a revolver le puse agua de más, pero yo también le puse antes mucho agua así, pero no tanta agua le voy a sacar algunas sobras una vez que ya está, le sacamos el agua y le pusemos el agua suficiente con la harina, lo revolvemos y nos fijamos si se hizo bien agarramos y tiramos se hizo bien, es como gruesosito pero bueno, esa es mi comida y bueno, gracias por ver este video muchas gracias, like, comenten y suscríbanse se duró 3 minutos y 2 y 53 y 54 y 55 y bueno, bailan, comenten, suscríbanse, los quiero gracias 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 gracias